Cosmas y es cartosca, ¿saben, eh? Cosmas y es cartosca, ¿saben, eh? Castorca, no. Castorca, este es medicamento que se utiliza para agentes treñidas, que te dan diaria. Entonces, ¿cuánto te vas a espacio? ¿Qué vas a hacer? No necesitas baño. Cosmas Killev, katorzka saliña. Ahora sí, ahora sí, has dicho muy bien, ahora sí, katorzka sí, has dicho muy bien. Nunca había puesto uno de estos, ¿eh? Estoy flipando, chaval. ¿Qué pasa? No necesitas baño. Entonces, ok, tengo un problema, subimos y bajamos, ¿correcto? Vale, fenomenal. Perfecto, entendido, genial. Estamos listos. Estamos listos, perfecto. Vamos para allá. Bienvenido,pinista. ¡Vamos. Bueno, Concha, yo ya estoy preparado para ir a Marte.